Que esto no lo vayan a grabar Hola Argentina Hola Que emoción Que emoción tenerte a vos acá Mira, dos venezolanos en Argentina Mi amor, dándola toda Siempre que vinieron a recibirme Al aeropuerto Y demasiado bello ha estado pendiente de mi Desde el día 1 Estos van a ser unos días espectaculares Así que tienen que ver el video completo Exactamente Muy pendiente Muy pendiente Porque mira, este que ven aquí Me va a estar acompañando todos estos días Lo que vamos a hacer es chismear Y para todo lo delicioso Mi amor A darla toda Toda más toda Hazla más bella de lo que es Porque Dios mío Qué bella y qué sucede Vino especialmente a arreglarme aquí a Córdoba Exactamente Y a pasarla comida Y le traje algo No le traje flores Pero le traje algo ¡Me traba alfajores! Y los mejores Los mejores ¿Qué son estos? Ay caramba La luz vale La luz La luz Pero vamos a mostrarles Acá Mira los alfajores que me regalaron Mira Son los nuevos alfajores Que vienen Que son con sal marina Mira Es espectacular Dolce de leche Chocolate Mi amor Sabe cómo ganarse mi corazón Van a ser días bellos Aquí vivimos a Villa María Vamos a tener un fashion show ¿Cierto? Sí, un fashion week Así que vamos a estar mostrando todo Así que no se despeguen Van a ver todo Me encanta Van a ver todo Bienvenida a la Argentina Hace exactamente casi dos años Cuando dije La vida de Dios es grandiosa Es grandiosa Y solo horas para conocerte Me tenían nervioso Y a la vez ansioso Soy un venezolano Como muchos soñadores Y luchadores Fuera de nuestro país Dejando en alto Acá tienes un amigo estilista Para siempre De tu buen corazón Habla la boca Y por eso Que eres mi admiración Para muchos Y muchas Jorge Ramírez Para Andrea Rubio Mi internacional 2023 Venezuela Te amo Gracias Andrea Por representarnos En el mundo también ¡Ay estúpido! ¡Me vas a hacer llorar! Ya llegamos al hotel Estando en Córdoba Ya estamos en el hotel Súper lindo Voy a desocupar Voy a ir a las maletas Porque mañana va a ser Un día muy largo Y odio Como que mentalmente No me puedo acostar a dormir Si sé Que tengo un desastre En las maletas Y que no lo he sacado Si soy un fastidio con eso No me pregunten por qué Pero así soy Así vine Mañana ya me dijeron Que tengo que estar A las 7 de la mañana Me tienen que estar arreglando Son pocos días Son realmente como Dos días que voy a estar acá Full Ya el tercer día me voy Pero es como Todos los viajes del mí Son como flash Entonces toca aprovecharlos Al máximo Estoy acomodando Lo que me voy a poner Mañana Esta es de una marca Que se llama Zafiro Trend Es de un color Espectacular Dios mío Lo amo Yo trato de dejar Todo lígido Como para que Mañana no esté corriendo Tanto Está haciendo frío Horrible No se imaginan Pero O sea Rico Pero fuerte El horrible Es porque es fuerte Pero La verdad es que yo Me disfruto Mucho el frío Quiero que vean Lo que me regalaron Que además Muero de amor Me regalaron Una cartera de perlas Y unas perlas así Tipo Voy a apoyar ¿Qué tal? Qué cosa muy linda Además se me había perdido Mi cartera de perlas Que era más chiquita Que esta O sea Estoy enamorada George Ya Son las 2 de la mañana Y mañana me toca parar A las 7 Cremita para mañana Tener esa cara Espectacular Porque si yo no me hago Mi skin care La cara Con los cambios de clima Cosa Me amanece como Un cartón Y pues Nadie quiere eso Las ojeras Amor Ojeras jamás Y llámeme loca Pero Yo siempre me he hecho splash Así esté durmiendo sola Como quien le gusta O le rico Y ahora sí A dormir Que mañana Va a ser un día Largo Sí, es verdad Que cuando me arreglaran Como una loca Dile hola a mi YouTube Ay, hola Mi YouTube Te amo Esto es extraño Que no Esto no Que sea virtual Salgo Sí, aquí está Aquí está presente Mi chiquito Buenos días Buenos días Desde Argentina Hola Hola Qué emoción Estamos empezando Bueno, no Ya Tenemos el pelo colocado Y montado Ahora me van a hacer el make up Y empezamos con nuestro día Vamos a hacer un día Vamos desde temprano Me escribió a las 6 y media de la mañana ¿Tú crees que yo? ¿Quién estaba despierta a las 6 y media de la mañana? Son las 9 y 40 Uy, tienes que ir a tomar la señora ¿Será que vamos? Sí, termina ahí la piel Sé ya la si quieres Para que no la empiece a mover Cuando coma Estamos yendo a desayunar Exacto Sí, sí, a la vaca No, está frío Estoy haciendo un frío ¿A cuánto estaremos? Uy, este suéter es lo máximo Mi mamá lo compró como en tracky Pero ha sido el mejor suéter que he comprado en mi vida Mami, te amo Bueno, así quedó mi make up peinadito Estamos listos para hoy Vamos a empezar creo que con un Con un asado que me van a preparar especialmente Un compartir Un almuercito Entonces Vamos a darle todo en el almuerzo Y luego sí, empieza la sesión de foto Video Ching, ching, ching Vamos a ir a qué? Cuéntanos Bueno, yo les cuento Vamos a ir a un campo Que es muy tradicional del lugar donde yo vivo Yo vivo en James Clay Acá en la provincia de Córdoba Provincia que se caracteriza mucho Por ser una provincia productora Entonces vamos a ir a degustar queso Vamos a probar comida tradicional argentina Porque el asado no puede faltar en un almuerzo argentino Así que vamos a comer de todo un poco Y vamos a probar un poco Para que André pueda ver cómo es que comimos nosotros los argentinos ¡Qué emoción! O sea, la dieta salió de hecho Pero es muy salvo En pocas palabras Vamos a probar esto por aquí Así mismo, sí, ras ¿Así? Ay no, me da como pena Sí, sí, sí Seguro Ok Está bueno No Nada Esa es una gran provoleta Lenta ni perezosa Lenta ni perezosa Yo agarrando acá ¿Qué es eso? Cuéntame Cuéntamelo todo mi amor Este provoleta ¿Qué tiene? Te la hice Tiene Tiene queso Te la hice para vos Tiene ajo, perequil, cilantro Y mucho queso Mucho queso Mucho queso ¿Qué? Estamos aquí Epa, tengo este pelo de peluca Estamos practicando ya pasarela para empezar ¡Gracias! 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 Terminamos Perfecto salió todo Nos vamos a comer Bueno, estamos yendo aquí a conocer un poquito de Córdoba Me trajeron los papis de Agus Estamos súper contentos viendo todas las bellezas que hay aquí en Córdoba Capital Estamos en Capital Estamos en Capital y muy pronto van a ver lo que se viene Porque realmente esta ciudad, muchos no la conocen y no saben lo verdaderamente bella que es Es encantadora y tiene muchísima arquitectura Que es lo que venimos a mostrarle a Andrés Que en nuestras ciudades tiene una arquitectura maravillosa ¡Ay, qué linda! Vamos a ver todas las cositas Vamos a ver si conseguimos un cubanito Cubanito del que yo creo que es cubanito Sí, yo le dije a ellas, ¿qué quieres Andrés? Yo quiero un cubanito Y si tienes chocolate mejor Exacto ¡Ay, qué linda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para esos bailarines! Bueno, ¿a qué es? A toda la familia. Me hubiese gustado terminar el video de otra manera, pero, la verdad, estaba demasiado cansada. Terminé de guardar todas mis cosas. Mañana me toca salir muy temprano, pero la pasé demasiado lindo. Fueron unos días muy, muy increíbles aquí en Córdoba. Espero volver pronto a Argentina porque me encanta Argentina y la paso siempre demasiado bien por acá. Me voy a descansar. Mañana me toca viajar todo el día. Llego en la noche a Agotá, pero estoy demasiado feliz y agradecida con esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video.